Este poema está dedicado a esas mujeres que siempre están avanzando. Se llama Gladiadora. Como un centinela se mantiene despierto. Libra sus batallas incansable. Recibe los golpes. Se levanta y danza el baile de su vida. Esquiva las críticas. Levanta su cabeza y prepara su corazón. Seca sus lágrimas y dibuja una sonrisa. Ella no depende de nadie. Muchos le dicen bonita, mi reina, preciosa. En su intento por conquistarla. Pero esas palabras son pocas para describirla. Porque ella es una... ¡Claviadora! Sus manos son más que una tierna caricia. Sus manos son un libro. Un libro que no cualquiera sabe leer. Sus ojos son la resistencia. Sus ojos son fuego. Pero no cualquier fuego. Es el fuego que alimenta la esperanza. Sus piernas son un torbellino. Siempre apresuradas. Si tan solo supieras cuántas veces has estado en pie mientras todo se derrumba. Mundo, prepárate porque allí viene... Arrolladora. Trae una sonrisa espléndida. Y avanza con pasos firmes. Viene dispuesta a conquistarte. Sin miedo al éxito. Porque ella es... ¡Una gladiadora! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.